Me desperdí con una mala noticia, me sorprendió, a las dos de la mañana, o sea, hasta ahora me di cuenta y yo dije, qué pedo, qué pedo. No sé cuántos lugares, se abrirá también una categoría especial para los niños. Ya está la vista del día de hoy, el menú de los niños, la casa del señor Juan Ángeles Pastor en la calle de Chayo. Ya hay un recopuario para que hagan pasar de compras, ya hay en estos momentos los que están aquí listos. Aquí yo también le vamos a informar que el día de hoy que estamos viendo ya hay un factor de compras de acuerco, en la casa del señor Pastor, una persona, hay un factor de compras de acuerco, Siempre por las mañanas hay que estar agradecidos con los dioses dependiendo de su religión. En este caso yo soy de religión católica, mas sin embargo lo puedo ver de distintas maneras y llego a la conclusión que siempre debemos de estar agradecidos por estar vivos y sentir el nuevo día. Durante el transcurso en que me cambio, me alisto para poder salir y recorrer los caminos de la vida, pienso y reflexiono sobre lo que hice ayer y en lo que debo mejorar. No hay gente que si les cuento, pero nada que nada me levanté. Perdonen el ruido, pero así es casi siempre los domingos, me desperdicó una mala noticia, me sorprendió. No sé, alguien inició cuenta en mi Facebook, se bloqueó totalmente, ya esto ya lo arreglé. Para hacer, fue en Windows 8 y yo así de que. Y si ha, si ha iniciado una sección en computadora, pero tú ya sabes que es así, ¿verdad? Y a las 2 de la mañana, o sea, hasta ahora me di cuenta y yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué con esto? No sé quién ha entrado, ya lo bloqueé, o sea, ya he hecho otras cosas de nuevo. ¿Quién me pudo haber bloqueado? No lo sé. Espero no haya hecho cosas malas, nada malo, y pues estar aquí en sus cosas, en cambio, pues si se siente mal con uno Facebook, se les curten sus cosas privadas, pero, pues, ¿qué puede hacer? Y bueno, pero una noticia mala del día, aunque ya fue resuelta, pero es una mala noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al ver, enverdecer los árboles que ya están empezando a enverdecer, ver los pajaritos, oír el cantar de los gallos, es muy hermoso para las mañanas. Comenzamos el día con lo más importante, el desayuno, lo cual yo tomé un vaso de leche, aunque claro, no de cualquier leche de caja en bolsa, ¿no? Leche entera como tal de vaca, tradicional, recién ordenada. ¡Deliciosa! Ok, bueno mi gente, pues aquí andamos ahorita venido a realizar unas tomas para unos cuantos eventos que se vienen próximamente. Por cierto, quería decirles que hay un concurso aquí en San Agustín del Pulque, para recabar datos históricos y toda la cosa. Habrá premiaciones, no sé cuántos lugares, se abrirá también una categoría especial para los niños. Y bueno, pues espero que participen, está perdón, que les darán reconocimiento, pues espero que participen. Tienen de aquí, creo, al 28 de marzo para entregar sus trabajos. Los únicos requisitos para poder entrar es de que, pues, sean originarios de aquí de este pueblo, San Agustín del Pulque. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues ahorita nos encontramos a lo que viene siendo las aguas termales. La Zanca, no enseño nada acá, porque, pues ya saben, por privacidad. Y fíjense, fíjense esta arena, me gusta mucho porque se suma, miren. Veamos, me gusta mucho esta arena. Vean nomás qué chula de paisaje que tenemos aquí. Me gusta mucho este paisaje acá del cerro, del cerrito. Ahora tenemos unas cuantas vacas. Con el permiso de todos mis amigos, este recuerdo lo quiero compartir. De mi pueblito, San Agustín del Pulque, un rinconcito situado en Michoacán. Está situado sobre el lago de Cuiccegón, sus tradiciones no las hace de olvidar. Como recuerdo el torito de Petate, verdad de Dios, qué chula tradición. Nuestro patrón, el señor de la clemencia, de año con año lo hemos de festejar. En atributo y en agradecimiento, en procesión lo vamos a pasear. Bueno mi gente, pues esto habéis sido el video del día de hoy. Espero les haya gustado, ya saben darle like y suscribirte para más contenido. Y sobre todo compartir con tus amigos. Y bueno, de los videos sobre el concurso, estaré subiendo algunos a mi página oficial de Facebook. En la descripción les dejaré el link así igual para que me sigan en Instagram. Abajo en la descripción igual está. Ya que subiré fotos de los que he tomado en el transcurso de mis videos y otras cosas así. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Adiós. Dios los bendiga. la guarincita porque hay que zapatear, ya me he metido San Agustín del Cujer, un paraíso situado en Michoacán, aunque ando lejos en Estrada Unida, mi corazón está donde nací. Amén.